Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos el honor de la visita del señor alcalde acá en nuestra comunidad. Y nos va a hacer el honor de hacer el saque. La media luna, la media luna, la media luna, la media luna ahí, por favor. Marti, los azules vamos a poner más luna. El honor acá del alcalde va a ejecutar el saque de honor. ¡Ven acá! No sé si al alcalde quiere dirigir aquí las panelas. ¡Pues el pueblo de prisa! Jajaja. También va a mejorar el soporte. Caminos, hermanos, amigos. La verdad que esto me motiva porque los que no saben, yo aquí, empecé mis primeros pasos en la materia de fútbol, integré en el equipo de mis amores, de Berlón, integrado por unos amores en ese tiempo. Era un equipo de sensación aquí en el sector y los compañeros que crearon el ANSI, un gestor de 13, un gestor de 13, un gestor de 13. Este fue el ANSI. Este es el equipo que yo uso y que es súper representante de los compañeros de Berlón y hoy estamos mirando a esa antigüedad que integraron el ANSI. Así que, yo creo que, de vivir estos recuerdos, no hay que repetirlos en el departamento. El evento que conmigo fue, llegamos al evento también allá y por tanto, en esas canchas y hacerse conocer un equipo tradicional, un equipo que me sentía, yo era una amiga privilegiada. que la gente que no es algo que nos motiva y que nos gusta de cosas que no son buenas para la muerte hay carnavales hay carnavales hay que pedirle gracias a su mujer la reina y carnavales venía en el baile para venir aquí y darle gracias a él porque siempre nos da la fuerza para seguir en la lucha hay que cuidar a los jóvenes porque son el presente y el futuro de nuestra generación no se puede ir el alcalde sin antes hacerle saber de forma verbal una petición que tenemos de parte de la comunidad porque tenemos que aprovechar que él anda hoy acá y la petición que nosotros tenemos a pesar de que ya nos hizo una primera ayuda de 1200 bloques y 50 goles de cemento para la construcción del campo de fútbol queremos que hoy usted se comprometa sé que lo tiene que someter a la corporación de una gradería que sirva como albergue una gradería de concreto que en los tiempos de inundación de nuestra comunidad sirva como albergue valorada en 150 mil lempiras de la mano del presidente del equipo Orión de Prieta que es Andri Murillo y socializada con el rey Felipe Murillo y algunos miembros importantes patrocinatos y fuerza viva creemos que este proyecto vendrá no solo a belleza de la comunidad sino a salvar vidas entonces queremos escucharlo qué opinión tiene acerca de este proyecto si nos apoyará que yo sé que lo hará porque es un alcalde que siempre ha estado presente en los proyectos importantes comunitarios bueno y dice el señor tiene Dios así que pongamos el mando de Dios en este proyecto y se va a convertir en realidad así que dejamos la solicitud formal para hacer la la introducción en el tema de la corporación y ya tenemos el convoc Jarrot que tenemos que felipe a ver así que yo siento de que el fútbol es algo importante para los comunidades para la población para los jóvenes para los que amamos el fútbol y construir una infraestructura en una cancha de fútbol como es la madería y eso amanece porque eso sirve para el desayuno en el tiempo y el fútbol y perder el tiempo para los niños para mantener las lechas por la acopar la dificultad de acopar Así es que aquí tenemos el mando de Dios y haganme la misma petición, es posible que el costo del proyecto, ahora sí, de hacer la intervención y de mi parte, y tener toda la dignidad y todo el apoyo para nuestro proyecto. ¡Un aplauso! No lo vaya a votar como aquel, no lo vaya a votar como aquel portero. ¡Un ataque de honor en parte del alcalde, Adán Funes! ¡Un portero! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cuidado, portero! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, tío Adán Funes, gol de la pelota! ¡Fuera! ¡Fue la experiencia! Muchas gracias, licenciado Héctor. Felicitarlo porque el día de ayer se celebró el Día del Periodista. Hoy andamos acompañando al señor alcalde en esta actividad en Prieta, en el señor a los organizadores, en hacer estas actividades para que el pueblo pueda convivir un momento de alegría. ¿Se te da cuenta que es un momento importante, Camino? Claro, es un momento importante compartir con nuestro pueblo, con la gente de la comunidad de Prieta, con personas mayores que están hoy divirtiéndose, jugando un rato el deporte, como es un deporte saludable. Muchísimas gracias, gobernador. Bueno, y ya para finalizar la transmisión, Felipe, pues mientras caminamos, ¿qué importante es este alcalde de acá? Es importante, importante. Le tiene mucho amor a esta comunidad, y también a la comunidad le tiene cariño a él, porque él tiene mucha historia, igual que lo soy, en todas las actividades, y Prieta tiene cultura con nuestro alcalde de los grandes jugadores. Gracias, Felipe. Bueno, de esta forma vamos a...